Unos 50 empleados de las diferentes gerencias, unidades operativas y departamentos de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, participaron en el taller Fundamentos de Gestión de Calidad que les impartió el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotep, en busca de buscar un mejor servicio y mayor nivel de satisfacción a los clientes internos y externos. En tal sentido, la OMSA está fortaleciendo todos estos procesos y con el referido taller busca seguir fortaleciendo el personal para poder lograrlo. Ha capacitado a su personal en temas de transparencia, seguridad vial, calidad presupuestaria y la administración del Estado en sentido general. El taller fue coordinado por la Gerencia de Recursos Humanos y se realizó en las instalaciones del Club de la CDEEE, ubicadas en Santo Domingo Oeste.